Puerto Cortés, un paseo histórico, es un audiovisual de 9 minutos, producido por el Museo Nacional de Costa Rica, que busca realzar y dar a conocer los esfuerzos que hacen las Fuerzas Vivas y otros sectores de la comunidad, para poner en valor un paseo histórico que incorpora la revitalización de una calle que comunica el centro de Cortés con el atracadero, y enlazar de forma turística y a través del agua a Puerto Jiménez, Sierpe y Puerto Cortés. La iniciativa surge de la comunidad, artistas, empresarios turísticos y portadores de cultura y tradición, quienes se unieron para contar la historia local, marcada desde los años 50 por la producción e importación de banano, y por la gran cantidad de embarcaciones que llegan al puerto por motivos de trabajo, y que dinamizaban la economía formal e informal en la zona. Este proyecto incorpora la rehabilitación y decoración de casas y murales con diseños que rescatan elementos culturales, históricos, naturales y arqueológicos. En el marco de los 200 años de la independencia de Costa Rica, este proyecto resalta la historia de este pueblo, y los esfuerzos de la comunidad por rescatar aquellos que los diferencia y muestra sus valores culturales e históricos. Experimente la historia de Puerto Cortés, playas encantadoras, ríos con aguas cristalinas, lagunas, paseos en bicicleta y panga, donde podrá apreciar las bellezas naturales, así como también la fauna local, como aves, tortugas y lagartos. Son parte de las atracciones turísticas que el público podrá disfrutar en sus visitas a Puerto Cortés. Además, existe una amplia oferta gastronómica con platillos tradicionales, donde destacan recetas como picadillos de chicasquil o papaya verde, recetas que combinan el bambú con diferentes carnes, ponche de plátano, yuca, entre otras delicias. Los vecinos de Puerto Cortés le invitan a realizar este recorrido histórico por la Galería Pública, que ha desarrollado la comunidad. Se trata de un paseo histórico con una extensión de 800 metros, donde podrán apreciar murales artísticos al tiempo que el visitante repasa la historia de la localidad, con base en los recorridos por estructuras antiguas de la época. Para acceder a este recorrido guiado, contacte al número telefónico 8357-6760. Los tours se realizan con un máximo de 10 personas, con base en lineamientos sanitarios, a raíz de la pandemia.